En confusos hechos en establecimiento público del barrio Villarellis quedó registrado el momento en el que un joven ingresa e intimida con arma de fuego a quienes se encuentran en el sitio. Personas en el lugar enfrentan al hombre en cuestión e intentan sacarlo del lugar, a lo que éste responde con disparos al piso. Cuando intenta huir del sitio, al parecer con transportador informal que allí se encontraba, éste se niega a llevarlo y la reacción de la comunidad no se hace esperar. El hombre es golpeado por la comunidad del lugar y posteriormente es trasladado por la autoridad de policía que llegó al sitio.